Antes de comenzar con el video, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal en YouTube Droner San Luis. Aquí les explicamos cómo hacerlo. Estando en YouTube, van al buscador, escriben Droner San Luis, van al buscador y ahí está nuestro canal Droner San Luis. Pulsan en la fotografía de Droner San Luis o en cualquier video de Droner San Luis y ahí está nuestro canal. Ahora, para suscribirse, solo pulsan las letras rojas donde dice suscribirse y ya están suscritos. Para que YouTube les notifique cada que nosotros subamos video, pulsen la campanita donde dice todos. Y ya están suscritos y YouTube les notificará cada que nosotros subamos un video. Gracias. Ahora sí, comenzamos. Gracias. 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 Gracias.